Que, dadas las condiciones, ¿podría a estos ciudadanos, se les puede imponer una medida privativa de la libertad? ¿Encuentra esta dependencia judicial por esos elementos de convicción aportados por el delegado de la Fiscalía? ¿Qué sería darle la imposición de una medida de aseguramiento frente a estos ciudadanos? ¿Encuentra este despacho que la procedente y la necesaria y ajustada para los mismos, sería una detención en su lugar de residencia? Residencia que, frente a la señora Belkis, se habría fijado conforme ese elemento material probatorio aportado por la defensa, la cual sería esa certificación del secretario de gobierno y para el señor alcalde o ex-alcalde de ser procedente y mantenerse en esta situación. Con prisión domiciliaria fue acobijado el alcalde del Gopé y Francisco Mesa, investigado presuntamente por la suscripción de 14 contratos celebrados con su hermano. Que se van a comprometer, van a firmar un acta de compromiso, compromiso donde van a comprometerse a estar en su domicilio las 24 horas del día, a no estar inmiscuido en otras actividades delictivas, es decir, no sean ustedes encontrados presuntamente desplegando otras conductas punibles, todo ello para que guarden buena compostura ante la sociedad y ante la actuación procesal presente. Incumplir esos requisitos será dable, señores Mesa y señora Jiménez, será dable para que la Fiscalía solicite una medida más invasiva en su contra ante el incumplimiento de las obligaciones, tal como lo contempla el artículo 316 de la línea 906 del 2004, es decir, se le sustituya por una medida en un centro carcelario ante el incumplimiento de estas obligaciones.